Bien, vamos a hacer un resumen. Si no se ve, o si no se cambia de transparencia, me avisa. Vamos a hacer un resumen de lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Habíamos empezado con el segundo principio. En particular, lo primero que vimos fue el concepto de reversibilidad. Visto desde una óptica un poco distinta. Decíamos que un proceso era reversible si era invertible. Y si además, al invertir, no había un trabajo o un calor neto. Así se compensaban los efectos energéticos. Bueno, vimos ejemplos. Interversibles y no reversibles. Quedamos en que las condiciones de reversibilidad implicaban, primero, que no debía haber efectos disipativos. Entendiendo como tal ese rozamiento, la viscosidad, la resistencia eléctrica. Que eso era, digamos, relativamente nuevo. Y después, la otra condición, que es así, ya la manejábamos desde antes, es que no debía haber diferencias finitas entre la presión opuesta y la presión del sistema. Por la temperatura exterior y la temperatura del sistema. Siempre y cuando hubiera comunicación mecánica y tática. Bien. Después, para plantear el segundo principio, definimos la entropía. De esta manera, como el cociente entre el D'QR sobre el T, siendo el R reversible. Profe, disculpa que te interrumpa, pero no se está viendo. No se está viendo. Bueno, ya comenté lo que era lo de la reversibilidad. Lo del segundo principio implicaba la definición de entropía, como el diferencial de entropía, como el diferencial del Q reversible. Debido a la temperatura absoluta. Decíamos que la entropía era función de estado. Era extensivo. Y después, la segunda ley, propiamente dicha, estaba planteada por la desigualdad de Clausius. Donde el D'S era mayor o igual que una integral del D'Q sobre temperatura estable. Y en particular, si hablábamos de procesos adiabáticos. Esta desigualdad de Clausius se transformaba en D'S mayor o igual que cero. Para poder aplicarla a situaciones en las cuales los procesos fueran adiabáticos o no adiabáticos. Lo que hacíamos era hablar de un universo constituido por el sistema en estudio y el ambiente con el cual intercambiaba calor. Decíamos que el D'S del universo era el D'S del sistema más el D'S del ambiente. Y nos quedaba como criterio de espontaneidad o de equilibrio esto. O sea, el D'S del universo es mayor que cero. Implicaba que el proceso era irreversible o espontáneo. Y un D'S del universo igual a cero. Implicaba un proceso reversible o en equilibrio. Y después, para calcular el D'S empezábamos por el caso más directo que era el proceso reversible donde aplicábamos la definición. Entonces, ahí simplemente el D'S era la integral del D'Q reversible sobre T. Y entonces lo que precisábamos era encontrar la relación entre el D'QR y la temperatura para poderlo integrar. Si el proceso era irreversible, entonces, como lo que teníamos acá, por ejemplo, el proceso de pasaje del estado A al estado B por una trayectoria irreversible, que sería la punteada, ahí no podíamos aplicar la definición para la trayectoria real, pero sí podíamos suponer algún proceso reversible que uniera el mismo estado inicial A con el mismo estado final B. Y ahí sí, al ser un proceso reversible, podíamos aplicar la definición del D'S integral entre A y B del D'QR de esa trayectoria sobre la temperatura. Y volvíamos a calcularlo con la definición. Hablamos un poquito sobre la fuente térmica, que era algo que mantenía siempre la temperatura constante y que intercambiaba calor en forma reversible. Y después vimos algunos ejemplos de la expansión isotérmica reversible en un gas ideal y la expansión no isotérmica. Perdón, sí, no isotérmica, irreversible en un gas ideal, pero no isotérmica, pero monotérmica, es decir, la temperatura externa constante. Y veíamos cómo en un caso podíamos plantear el D'S del universo, en el caso del proceso isotérmico reversible, no estaba cero porque era reversible, y en el caso de este otro proceso, que no era reversible, nos quedaba un D'S del universo positivo. Y por acá nos quedamos. Entonces, vamos a seguir un poquito más con alguna... ...un caso particular para ver cómo calculamos el D'S. ...estuvimos viendo casos de gases, vamos a ver casos en los cuales aparece más de una fase. En particular, los cambios de fase reversibles. Y en particular, además, nos vamos a quedar con aquellos que ocurren a presión y temperatura constante. Entonces, al ser un proceso reversible, podemos aplicar la definición. Entonces, por ejemplo, para una vaporización, pasaje de líquido de vapor, el D'S sería la integral, como siempre, ¿no? La integral, el D'S del universo reversible sobre T. Pero como la temperatura es constante, sale para afuera, y nos queda la integral del diferencial calor, o sea, el calor transferido. De manera que, al ser un proceso a temperatura constante, el D'S de vaporización nos queda igual al calor transferido sobre T. Bueno, y hacia la temperatura constante y lo recibe. Y, reversible. Nos queda QR sobre T. Como, además, la presión es constante, recordando lo que habíamos visto cuando hablamos de los D'H, el calor para un proceso a presión constante es igual al D'H. De manera que, al final, el D'S de vaporización lo podemos calcular, en este proceso reversible, como el cociente entre el D'H de vaporización y la temperatura de eulisión. Es una tendría constante durante estos procesos. Lo mismo para cualquier otro cambio de fase, por ejemplo, acá la fusión. Y este es un buen momento para referirse al tema del desodo. Porque, experimentalmente, lo que se comprueba es que el D'S de fusión es bastante menor que el D'S de vaporización. Y ahí, si nos salimos un poquito de la termoinómica clásica y pensamos en partículas, vamos a pensar en que en la fusión tenemos las partículas muy ordenadas en un sólido, que pasan a una situación un poco más desordenada. ¿Qué quiere decir más desordenada? Quiere decir simplemente que tiene más libertad de movimiento en la fase líquida. Todavía mantienen, por ejemplo, un volumen definido. Todavía las fuerzas de interacción entre las partículas son importantes y por eso mantienen ese volumen. Pero tienen mayor libertad de acción que en el sólido. Y cuando se pasa de líquido a vapor, evidentemente también aumenta su grado de libertad. Es decir, ahora, la libertad que tienen las partículas para moverse es mucho mayor. No tienen un volumen definido para ubicarse. De manera que, desde ese punto de vista, es que podemos decir que aumenta el desorden de las partículas al pasar de líquido a vapor. Entonces, podemos acá hablar de que hay un cierto grado de desorden que va creciendo desde el sólido al líquido y sobre todo el líquido al vapor. Y como eso coincide con los cambios de entropía, el delta S de fusión es positivo, pero además es mucho mayor que el delta S de vaporización, que también es positivo, entonces, desde ese punto de vista, es que se puede relacionar el desorden de las partículas con el valor de la entropía. Entonces, en un proceso en el cual aumentará el desorden de las partículas, debería aumentar la entropía. Por ejemplo, si estamos a presión constante y aumentamos la temperatura, bueno, el hecho de que aumente la temperatura, sin que haya cambio de fase, por ejemplo, el hecho de que aumente la temperatura implica que las moléculas van a tener mayor energía cinética, para tener mayor desorden, y por lo tanto, eso debería venir acompañado a un aumento de la entropía. Esto sirve, más que nada, para visualizar un poquito la entropía, que si no, parece una... parece no. Visto desde el punto de vista de la determinámica clásica, es nada más que una función, y se acabó, no tiene un significado claro. Esto de relacionarlo con las partículas permite visualizarlo un poquito más. Bueno, para cualquier transición, entonces, uno lo que puede decir es esto que está acá abajo, que si ocurre el proceso en forma reversible, el delta S de esa transición va a ser igual al delta H de la transición sobre la temperatura equilibrada. Lo de arriba, que el delta S es igual a la entropía de la fase 2 menos la entropía de la fase 1, es mucho más general, porque, esto se remite exclusivamente al hecho de que la entropía es función de estado. Entonces, siempre, en cualquier cambio de fase, reversible o no, el delta S va a estar dado por la entropía de la fase 2 menos la entropía de la fase 1. De manera que, esta ecuación de arriba, aunque uno puede decir, bueno, es la misma cosa que lo abajo. No, no es lo mismo. Es más general. Es más general, y puede aplicarse a una situación en la cual no se esté en equilibrio. Por ejemplo, si yo tomo, una caldera con agua y la pongo en el fuego, ahí va a haber una vaporización. Eso no es una situación de equilibrio. Está pasando continuamente el líquido al vapor. De manera que ahí no hay una situación de equilibrio. Decir que ahí el delta S sea igual al delta H sobre la temperatura sería bastante discutible. Pero decir que el delta S es igual a la entropía de la vapor menos la entropía del líquido es perfectamente igual. Bueno, algo parecido pasa con las reacciones químicas. Que nosotros estudiamos una reacción química a presión y temperatura constante. Si esa reacción está en una situación reversible, es decir, si está en equilibrio, eso querría decir que la reacción en el sentido directo tiene la misma velocidad que la reacción en el sentido inverso. Es decir, es un equilibrio dinámico en el cual la formación de productos es igual a la formación de reactivos. Por eso, desde un punto de vista macroscópico, no hay cambios. En esa situación de equilibrio, entonces, uno puede decir, bueno, hay equilibrio, la temperatura constante, la presión constante, entonces, se puede describir el delta S de esa situación como lo que está acá abajo. Delta S igual al calor transferido, que sería el delta H de reacción, porque estamos en presión constante, dividido a temperatura de la reacción. Pero esta ecuación de abajo, nuevamente, es válida exclusivamente para esa situación de equilibrio. Si se tuviera, por ejemplo, nada más que los reactivos, y se dejara que esos reactivos se empezaran a reaccionar para dar productos, tenemos un delta S, pero ese delta S ya no va a ser igual al cociente del delta H sobre T, porque la situación no es de equilibrio. En cambio, sí vamos a poder decir, en ese caso, que el delta S es igual a la entropía de los productos que es la entropía de los reactivos. una reacción que se dé en forma unidireccional, entre los reactivos del producto en forma espontánea y se transforma completamente en productos. Bueno, ahí yo no puedo decir que el delta S sea el delta H sobre T, pero sí puedo decir que el delta S es la diferencia entre productos, entropía de productos, entropía de datos. Bueno, esto es importante, evidentemente, para no equivocarse, vamos a calcular el delta S mal cuando estamos frente a una situación de no equilibrio, pero es más importante porque en breve vamos a ver que con el tercer principio de la termodinámica podemos saber los valores absolutos de las entropías. Y al saber los valores absolutos de las entropías, estos delta S los podemos calcular para una reacción química. Sumando la entropía de los productos, sacamos de tablas, menos la entropía de los reactivos, también, sacamos de tablas. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, hasta acá entonces vimos cosas bastante generales, la definición de entropía, cómo calcular algunas cosas, el cambio de entropía en algunas situaciones generales. Pero ¿qué es lo que nos está faltando? ¿Se acuerdan que cuando hablamos de energía interna y cuando hablamos de entalpía, una cosa que hicimos fue poner la energía interna en función de la temperatura y el volumen y la entalpía en función de la temperatura y la presión? Para hacer eso tuvimos que recurrir en el caso de la energía interna al experimento de Joule y en el caso y en el caso de la entalpía al experimento de Joule y de esa manera podríamos calcular las derivadas y esas cosas. Bueno, evidentemente eso también es muy útil si lo pudiéramos hacer para la entropía por la entropía en función de temperatura y presión o en función de temperatura y volumen. y lo vamos a hacer solo que en este caso la cosa va a ser mucho más rigurosa. Para poder llegar hasta eso primero vamos a tener que pasar por una serie de ecuaciones que vamos a ir deduciendo eso nos va a permitir llegar a ecuaciones bastante importantes para la termodinámica. Y bueno, la manera que tiene la termodinámica de hacer esto es tomar sus postulados y trabajar matemáticamente las ecuaciones. De manera que a partir de ahora y por un rato vamos a estar haciendo deducciones matemáticas para llegar a cosas que al principio puede parecer que no sean muy útiles pero después vamos a ver que sí. Bueno, lo primero que vamos a ver es una cosa que por el nombre ya se dan cuenta que debe ser importante la ecuación fundamental de la termodinámica. Vamos a expresar la primera ley en base a a una situación reversible y entonces nos va a quedar primero lo vamos a expresar además en forma diferencial y entonces nos va a quedar que el de prima QR es el calor transferido en forma infinitesimal de los procesos reversibles es igual a la variación de energía interna más el término PDB que vendría a ser menos el trabajo de expansión y compresión reversible. Ahora lo vamos a demostrar. Creo que es bastante evidente pero igual vamos a demostrar. Y después una vez que tengamos esta expresión si vivimos entre la temperatura T absoluta bueno al lado de la derecha nos queda de U sobre T que es este primero sumando más P sobre T diferencial B que es este segundo sumando pero al lado de la izquierda al dividir por la temperatura absoluta nos queda la diferencia de entropía con lo cual llegamos a una expresión que relaciona las dos funciones derivadas del primero y del segundo principio de entropía y la energía interna de ahí el nombre de la ecuación fundamental de la termina relaciona la entropía con la energía interna y lo que está acá abajo escrito no aporta mucho es simplemente este pasado a palabra lo que pasa cuando uno se trabaja a volumen constante o a energía interna constante por eso dice a volumen constante la entropía aumenta cuando la energía interna cuando la energía aumenta es decir el volumen constante se anula el segundo sumando y nos queda que la entropía va a aumentar en la medida que aumente la energía interna y al revés la energía interna constante la entropía aumenta cuando el volumen aumenta es una diferencia directa de la ecuación bueno pero veamos un poquito de donde es que sale eso vamos a partir del primer principio y el primer principio nosotros nosotros hasta ahora creo que casi siempre lo hemos visto en forma incremental como el 30u pero se puede poner en forma diferencial bueno esto no lo habíamos planteado como se puede poner en forma diferencial y bueno el diferencial u ponemos el calor y el trabajo también en forma diferencial como son funciones de línea las escribimos como d'q y d'w ¿qué hacemos ahora? vamos a considerar solamente procesos reversibles en un proceso reversible el d'u también va a ser igual al de prima kuma y el de prima w pero estos van a ser los correspondientes en procesos reversibles así que le ponemos como subíndice r y r si además agregamos la condición de que w' sea de cero es decir ¿se acuerdan que esto quería decir que estamos trabajando que estamos considerando solamente trabajos de expansión con presión en ese caso el término de prima w' se puede escribir como menos p donde p es la presión del sistema o sea el término general diferencial o infinitesimal para el trabajo de expansión con presión sería menos presión opuesta por diferencial b como estamos en un proceso reversible podemos sustituir la presión opuesta por la presión del sistema entonces nos queda menos p de b entonces nos queda esta expresión de w' igual al de prima qr menos p de b fíjense que esto relaciona el cambio de energía interna entre dos estados los estados están muy próximos porque es un cambio infinitesimal pero son dos estados diferentes con el calor y el trabajo correspondiente es un proceso reversible lo de la derecha es particular es un proceso reversible lo de la izquierda no lo de la izquierda depende nada más que del estado inicial y del estado final por lo tanto esto sigue siendo el primer principio no es un primer principio digamos acotado para casos reversibles porque en la medida que la suma de prima qr menos p de b da el de u y el de u depende nada más del estado inicial y final entonces al calcular el de u de esa manera eso pasa a tener validez general para cualquier proceso que pase del estado inicial al estado final con un diferencial de u lo que quiere decir con esto es que esta expresión aunque plantea calor y trabajo en forma reversible no es no tiene como condición la reversibilidad y acá es donde uno el de prima qr lo puede escribir como tds porque está relacionado con la definición de ds y esto que tenemos acá de u igual tds menos pdb es otra manera de escribir la ecuación fundamental de la terminática si pasamos el ds para el no si pasamos el pdb para la para la izquierda y dimosir la temperatura nos queda esta expresión que era la que habíamos visto en la transparencia anterior bueno con eso nos vamos a manejar bastante para poder llegar a distintas conclusiones entonces yo les había dicho vamos a tratar de poner la entropía en función de las propiedades del sistema hacemos las mismas consideraciones que habíamos hecho con la entropía y con la entropía en qué sistemas esto es válido o sea en qué sistemas una función de estado es función de las propiedades del sistema cuando estamos hablando de sistemas de masa y composición constante es decir sin cambio de fase ni reacción química de lo contrario va a haber cambios de entropía o cambios digo en este caso cambio de entropía sin necesidad de que haya cambios de temperatura o de presión o de volumen primero nos vamos a centrar en las variables de temperatura y volumen después vamos a tomar también temperatura y presión y vamos a tratar entonces de plantear la entropía en función de temperatura y volumen entonces recordemos o sea la entropía entonces la podemos plantear en función de temperatura y volumen siempre en este tipo de sistemas y recordemos que la energía interna también la podemos plantear como función de temperatura y volumen hacemos lo que habíamos hecho también en el caso de U y de H planteamos la diferencial exacta de la entropía como dos términos donde uno es la derivada de entropía respecto a la temperatura volumen constante por la diferencia T por lo tanto da cuenta de la contribución al cambio de entropía debido al cambio de temperatura y el otro es la derivada respecto al volumen temperatura constante diferencial y da cuenta de la otra contribución la contribución de al cambio de entropía por el cambio de volumen como siempre si nosotros somos capaces de saber cómo estimar estas dos derivadas entonces vamos a poder escribir la entropía en función de la temperatura y el volumen integrando esta ecuación entonces vamos a ver cómo hacemos eso si la energía la ponemos en función de la temperatura y el volumen el diferencial U lo podemos escribir en función de su derivada se acuerdan que C sub era la derivada de U respecto a T a volumen constante así que de U lo podemos escribir como C sub de T más derivada de U respecto al volumen la temperatura constante diferencial de T bueno ahora ahora enseguida vamos a demostrar cómo llegamos a esto que está acá recuadrado vamos a demostrar que la derivada de la entropía respecto a la temperatura es C sub de T y que la derivada de la entropía respecto al volumen es esta otra expresión donde aparece derivada de U esta vez y más lo siguiente no lo vamos a demostrar pero podemos hacer un razonamiento similar para planteando la entropía en función de la temperatura y la presión y en lugar de usar el de U usamos el de H en función de la temperatura y la presión y trabajando de manera similar a como vamos a ver enseguida vamos a deducir también la derivada de la entropía respecto a la temperatura que va a ser Cp sobre T y la derivada de la entropía respecto a la presión que es esta otra expresión donde aparece la derivada de la entropía en Tampía respecto a la presión a temperatura constante esto no lo vamos a a deducir porque bueno sería demasiado demasiado farboso es decir repetir la misma cosa pero si vamos a ver como demostramos la anterior la de T y B partimos de la base de que el de U es Cb de T más la derivada de U respecto a B a T de B y planteamos la ecuación fundamental de la termodinámica de esta manera D es igual 1 sobre T de U más P sobre T de B entonces entonces ¿qué hacemos? este de U lo sustituimos por la expresión que tenemos arriba entonces la expresión que tenemos arriba nos va a quedar multiplicado por el cociente 1 sobre T o por el coeficiente mejor dicho 1 sobre T así que nos queda Cb sobre T diferencial T por este término 1 sobre T por derivada de U respecto a B a T diferencial B por este segundo término y nos sigue quedando el término en DB que ya teníamos de antes que es P sobre T diferencial B y ahora lo que hacemos es agrupar estos dos términos estos dos sumandos de la derecha que los dos tienen el diferencial B en común entonces nos queda que Ds Cb sobre T de Bt más 1 sobre T derivada de U respecto al volumen más temperatura constante más presión todo por diferencial B y ahora vamos a recordar que al principio de todo esto dijimos que el Ds era igual a la derivada de S respecto a T diferencial T más la derivada de S respecto al volumen diferencial B miramos las dos ecuaciones que nos quedaron en las dos tenemos un coeficiente para el diferencial T y un coeficiente para el diferencial B y eso lo que quiere decir es que esos coeficientes son iguales en otras palabras la derivada de la entropía respecto a la temperatura volumen constante es igual a Cb sobre T y la derivada de la entropía respecto al volumen a temperatura constante es igual a toda esta expresión que tenemos arriba dentro del globo rojo así que de esta manera podemos deducir las dos derivadas la derivada de la entropía respecto a la temperatura volumen constante Cb sobre T y la derivada de la entropía respecto al volumen a temperatura constante es toda esta expresión evidentemente la expresión de la derivada respecto a la temperatura ya la tenemos es decir para una determinada sustancia miramos cuál es Ssv y Ssv sobre la temperatura y ya tenemos el valor de la derivada es decir ya sabemos cómo va a cambiar la entropía con la temperatura volumen constante el otro ya es más complicado porque aparece esta derivada que es sabemos mucho acerca de eso así que vamos a trabajar un poquito más a ver si esta derivada la entropía respecto al volumen podemos darle una expresión más amigable para eso vamos a deducir unas cosas que se llaman ecuaciones de Maxwell y que son relaciones entre el primer y segundo principio vamos a deducir una de ellas las otras tres son cuatro en total las otras tres las ponemos ahí y aceptamos que son ciertas para deducir esta que vamos a ver partimos de la energía interna y vamos a hacer una cosa un poco extraña la vamos a poner la energía interna en función de la entropía y el volumen en realidad no hay nada extraño en esto es decir cualquier función de estado se puede poner para una sustancia dada en función de dos variables y esas variables pueden ser volumen temperatura presión pero puede ser también energía interna entropiada etcétera así que acá elegimos entropía y volumen y vamos a demostrar que la derivada de la energía interna respecto a las dos derivadas es decir la derivada de la energía interna respecto a la entropía volumen constante es igual a la temperatura y la otra derivada la derivada respecto al volumen de entropía constante es menos presión y para poder llegar a la ecuación de Maxwell que nos interesa vamos a tener en cuenta una propiedad de la derivada que es la igualdad de la derivada cruzada y acá está representado para este caso si yo tomo una de estas derivadas por ejemplo la derivada de U respecto a la entropía a volumen constante y hago la segunda derivada con respecto al volumen que sería esta de acá por ejemplo eso es igual a tomar la derivada de la energía respecto al volumen y hacer la segunda derivada respecto a la entropía que sería la expresión de la izquierda o sea el orden de derivación lleva a una misma expresión a un nuevo valor bueno vamos a ver vamos a demostrar entonces estas cosas como la energía está en la función de la entropía y del volumen podemos escribirlo a la diferencial de esta forma derivada de U respecto a S TS derivada de U respecto a B diferencial B recurrimos a la ecuación fundamental de la determinada TS vale 1 sobre T de U más P sobre T de B y de acá despejamos de U que también lo habíamos visto nos queda radiar el primer principio diferencial U igual T de S menos P de B y si nos fijamos con la ecuación de arriba que nos quedó el diferencial U igual a una suma de dos términos y en los dos términos tenemos el diferencial S con un coeficiente y el diferencial B con un coeficiente ¿qué significa eso? que los coeficientes son la misma cosa por lo tanto la temperatura es igual a la derivada de la energía interna respecto a la entropía o de un constante y menos la presión es la otra derivada respecto al volumen entonces ahora vamos a hacer la derivada segunda de cada uno T decimos que es la derivada de U respecto a la entropía o volumen constante así que si derivamos respecto al volumen a entropía constante eso es la derivada segunda respecto al volumen de la derivada de U respecto a S a B todo a S y si tomamos menos P es la derivada de U respecto a B a S ahora derivamos esto respecto a la entropía volumen constante nos queda menos derivada de P respecto a S a B y nos queda la derivada cruzada la derivada segunda pero con orden invertido de derivación con respecto a la derivada de arriba por lo tanto estas dos cosas tienen que ser iguales por la igualdad de las derivadas cruzadas ahora lo que llegamos es que la derivada de la temperatura respecto al volumen de la entropía constante es menos la derivada de la presión respecto a la entropía al volumen constante y esta es una esta es una de las derivadas de las ecuaciones de P bueno y ya aprovechamos para poner las cuatro la que acabamos de demostrar es la ecuación de arriba la número uno y bueno trabajando de una forma similar se puede llegar a las otras tres la número dos es una de las que más nos interesa ahora porque nos dice que la derivada de la entropía respecto al volumen de la temperatura constante es la derivada de la presión respecto a la temperatura a volumen constante con un poquitito de memoria que hagamos recordaremos que la derivada de la entropía respecto al volumen de la temperatura constante tiene una expresión bastante más fea con dos humanos donde aparecía la derivada en el Gintart en cambio esto si sabemos la ecuación de estado de la sustancia podemos encontrar la derivada de P respecto a T a B son tres variables que generalmente están relacionadas quiero decir que están relacionadas con una ecuación conocida la ecuación tres es una cosa media análoga bueno es una cosa media análoga a la uno solo que la derivada de la temperatura respecto a la presión de la estropía constante igual es lo que dice ahí y la ecuación cuatro es la otra ecuación que nos está interesando particularmente ahora porque nos dice que el opuesto de la derivada de la entropía respecto a la presión a temperatura constante vale derivada de la B respecto a TAP nuevamente una derivada bastante fácil de encontrar en general para cualquier sustancia así que la ecuación dos y la cuatro son las que más nos interesan ahora para poder seguir con lo que estábamos haciendo antes de seguir me gustaría hacer notar que en realidad en la ecuación uno y en la tres la derivada de la izquierda no es una cosa tan estrambótica porque uno dice derivada la temperatura respecto a volumen a entropía constante y eso que es bueno se está refiriendo a un proceso de entropía constante tanto de la uno como de la tres nosotros en algún momento hablamos en el proceso de entropía constante ¿se acuerdan? no sé si para los procesos cíclicos puede ser no sí entropía constante porque volvemos al mismo lugar pero pero en realidad proceso de entropía constante quería decir otra cosa no sé si lo acuerdo fíjese que la entropía ¿se acuerdan que el diferencial de entropía era de dq sobre t o dq reversible sobre t para que si la entropía es constante ¿qué le pasa al diferencial? cada vez cero los procesos adiabáticos procesos adiabáticos reversibles claro o sea no sé si se acuerdan que le dijimos a esos procesos le dijimos procesos cisentrópicos así que estamos hablando en realidad acá estamos hablando de procesos adiabáticos reversibles ¿algún ejemplo? ¿hayamos visto? ¿de procesos adiabáticos reversibles? ¿algún ejemplo? los procesos para los cuales podemos aplicar las ecuaciones de Poisson ahí está los procesos de Poisson y si ustedes se acuerdan en los procesos de Poisson por ejemplo habíamos encontrado una relación entre la temperatura y el volumen no me acuerdo exactamente en mi memoria yo no me acuerdo cuál era la expresión si este vea la gama menos uno o por el estilo y por el constante de manera que y se acuerdan además que habíamos visto curvas de manera que por lo menos en el diagrama presión-volumen entonces lo que nos está dando esto es la forma en que varía la temperatura y el volumen en un proceso adiabático reversible por ejemplo en el proceso de Poisson ¿cómo varía? el proceso de Poisson es un caso ideal que suje una expansión o una compresión de forma adiabática reversible bueno esta derivada estaría representando lo que le pasa a la temperatura al cambiar el volumen debido a la expansión o la compresión en ese proceso y la otra nos dice que lo que pasa con la temperatura al cambiar la presión o sea que bueno hay que buscar un poquito el significado pero lo tiene bueno vamos a quedarnos con la 2 y la 4 y aplicarlos para ver si podemos encontrar la variación de entropía entonces aplicación de las ecuaciones de Maxwell en T y V habíamos quedado en que la derivada de la entropía respecto a la temperatura volumen constante era 6V sobre T y luego habíamos encontrado que la derivada de la entropía respecto al volumen era toda esta expresión de acá que habíamos pensado que era bastante complicada pero la ecuación de Maxwell nos dice que la derivada de la entropía respecto al volumen es derivada de P respecto a T y eso es lo que vamos a usar para plantear la diferencial recuerdan que la diferencial la ponemos en función de las derivadas o sea que es diferencial S igual CB sobre T diferencial T más la derivada de la entropía respecto al volumen o sea la derivada de P respecto a TAB diferencial O esto la recuadrana rojo es la expresión que vamos a utilizar para calcular el cambio de entropía cuando tengamos cambio de temperatura y de volumen en un sistema cualquiera recuerden siempre y cuando que no haya reacción química ni cambio de fase por ejemplo en un gas que se expande o un líquido que se calienta necesitamos saber C sub B necesitamos la variación de la temperatura y necesitamos saber cómo cambia la presión con la temperatura si es un gas ideal podemos saberlo si es un gas de Van der Waals podemos saberlo si es un líquido o un sólido entonces nos conviene recordar esto que dice acá arriba la derivada de P respecto a TAB se puede demostrar fácil que es el cociente de estos dos coeficientes acuerdan de estos dos coeficientes alfa coeficiente de dilatación derivada de de B respecto a la temperatura por 1 sobre B y K el coeficiente de compresibilidad menos derivada del volumen respecto a la presión a temperatura constante todo dividido el volumen entonces estos coeficientes alfa y K son característicos de de líquidos y de sólidos se pueden encontrar en tablas también son características no pero también se pueden calcular para los gases pero para los gases en general tenemos ecuaciones de estado entonces sea lo que sea que tengamos en el sistema esta derivada de P respecto a TAB podemos encontrar y bueno esto ya es una ecuación importante que nos permite a nosotros encontrar el cambio de entropía para un proceso cualquiera de cambio de variante bueno y vamos a hacer una cosa más cuando nosotros vimos el experimento de Jules la acción de Jules tuvimos que aceptar un poco en base a la experimentación y a la historia y demás que la derivada de U respecto al volumen valía cero para un gas ideal y lo venimos aceptando desde ese momento pero yo también en algún momento también les dije que esa derivada se podía demostrar que valía cero para el gas ideal una vez que nosotros tuviéramos la posibilidad de manejar el segundo principio de la termodinámica y eso lo vamos a hacer ahora que es lo que tenemos la derivada de S respecto a B a T la podemos escribir de dos maneras derivada de P respecto a T a B o esta expresión con la derivada de U respecto a B a T desde acá podemos despejar la derivada de U respecto a B a T y nos va a quedar menos P sobre T menos P sobre T pasa para la izquierda el menos P pasa para la izquierda y la temperatura pasa multiplicando para la izquierda entonces nos queda más T derivada de P respecto a T a B bien para el caso de la derivada ideal esta derivada la podemos encontrar fácil P es NRT sobre B y por lo tanto la derivada de P respecto a T a volumen constante NRT queda constante y lo que nos queda es ese coeficiente constante multiplicado por T la derivada por lo tanto vale el coeficiente NR sobre B así que lo sustituimos ahí nos queda la derivada de U respecto a B a T igual a menos P más T por NR sobre B pero T por NR sobre B es P P menos P igual a C entonces ahora ahora sí estamos demostrando que esta derivada para el caso de gas ideal vale cero teóricamente no ya a partir de un experimento y no por una aproximación ni por una estimación es igual a cero bueno de igual forma no lo vamos a hacer pero de igual forma podemos demostrar por ejemplo la diferencia la diferencia entre CP y CB que la habíamos usado también en algún momento en el curso para saber que era CP menos CB era R para el caso de o NR para el caso de gas ideal podemos encontrar también no si se acuerdan pero esta expresión esta expresión de acá arriba de la PR que es la T a B igual a esto se usó en uno de los ejercicios del principio creo que era creo que era el ejercicio 8 para encontrar la derivada de un gas real en ese mismo ejercicio también aparecía una expresión para la derivada de la entalpía respecto a la presión se puede encontrar esa expresión también utilizando deducciones similares a la que acabamos de hacer o sea que todas esas cosas que de alguna manera tuvimos que admitir un poco a la fuerza ahora las podríamos demostrar bueno entonces demostramos cómo plantear el DS en función de la temperatura y el volumen pero ya que estamos podemos hacerlo también para la temperatura y la presión y hacemos algo parecido la derivada de la entropía respecto a la temperatura a presión constante era Cp sobre T la derivada de la entropía respecto a la presión tenía otra expresión en función de Dh sobre P pero también la ecuación hay una ecuación de Maxwell que dice que la derivada de la entropía respecto a la presión a T constante menos derivada del volumen respecto a la temperatura presión constante y eso lo usamos para ponerlo en la expresión del diferencial entonces nos queda que el diferencial S el mismo diferencial S que hoy lo planteamos en función de T y de B ahora lo planteamos en función de T y P de esta forma Cp sobre T por el diferencial T menos derivada de B respecto a T a presión constante diferencial T entonces en este caso uno podría calcular el cambio de entropía debido al cambio de temperatura y cambio de presión necesita saber S P necesita saber los cambios de temperatura y de presión y necesita calcular esta derivada de volumen respecto a la temperatura para el sistema en cuestión nuevamente para el caso de un gas ideal esto sale rápidamente y para el caso de fase bueno para el caso de un para el caso de un gas de Van der Waal ya no es tan fácil porque creo que queda un volumen del cubo creo que la derivada se podría hacer pero creo que queda una expresión un poquito más complicada que la que la de la presión pero creo que se puede hacer la derivada y para el caso de una fase condensada nuevamente hay que recurrir al hecho de que la derivada de la entropía respecto a la presión a T constante o sea derivada de B menos derivada de B respecto a T a P es lo mismo que menos alfa por B entonces para una fase condensada hay que buscar el valor de alfa y menos alfa por B uno lo pone acá y tiene la derivada correspondiente ¿Alguna pregunta hasta acá? Estas expresiones son alternativas para calcular el cambio de entropía hasta ahora el cambio de entropía la calculamos exclusivamente en base a la definición ahora al aparecer estas expresiones podemos olvidarnos un poquito de la definición y aplicar la expresión el único problema es que la tenemos que aplicar bien cuando apliquemos esto por ejemplo un cambio de estado un cambio de fase perdón nos va a dar mal porque un cambio de fase por ejemplo a temperatura y presión constante se anula el DT se anula el DP y parecería que esto es 0 no lo que pasa es que no es aplicable esta expresión lo que sí nos tendría que dar es si aplicamos este mismo esta expresión y la expresión anterior en función de T y de B a un mismo cambio de estado nos tendría que dar el mismo valor del cambio de entropía son dos expresiones diferentes para la misma cosa y es lo que vamos a hacer acá vamos a encontrar la variación de entropía para un gas ideal ya lo habíamos hecho para un proceso isotermo ahora vamos a ver cómo vamos a recordarlo pero vamos a aplicarlo ahora para un proceso cualquiera en el cual haya cambio de temperatura y de volumen o de temperatura y de presión entonces si el sistema es un gas ideal la expresión de diferenciales en función de T y de B nos queda el primer término no importa qué tipo de sustancia sea es B sobre T diferencial T el segundo término era la derivada de P respecto a T a B que recién vimos que valía Nr sobre B entonces al integral encontramos el delta S como se sube por la integral de T sobre T o sea el logaritmo neperiano de T final sobre T inicial de T2 sobre T1 y el otro sumando es Nr por la integral de B sobre B o sea logaritmo neperiano de B2 sobre B1 de esta manera el delta S queda dado por esta suma de términos uno que da la contribución debido al cambio de temperatura y otro que da la contribución debido al cambio de volumen antes de seguir con el siguiente qué pasaba con el caso del proceso isotermo que habíamos visto en el caso pasado en realidad lo vimos medio medio de pasada ahora pero no en el caso pasado qué pasaba si nosotros acá lo aplicáramos un caso isotermo evidentemente T1 es igual a T2 y se nos anula el término el primer sumando entonces nos queda que para un proceso isotermo el delta S es NR logaritmo de B2 sobre B1 ustedes revisan lo que vimos en la clase pasada aplicando la definición van a encontrar que efectivamente el DS que encontramos que calculamos era NR logaritmo de B2 muy bien qué pasa si se nos ocurre plantearlo en función de la temperatura y de la presión T es igual a CP sobre T diferencial T y el segundo término ahora era menos la derivada del volumen respecto a la temperatura presión constante que si lo hacemos para un gas ideal nos queda NR sobre P así que ahora nos queda una derivada negativa en otras palabras acá antes de seguir con la integración esto es lo que está indicando es que la entropía aumenta cuando aumenta la temperatura pero disminuye cuando aumenta la presión por eso la derivada de esta es negativa si nos ponemos a pensar en términos de desorden la mayor temperatura lleva a más desorden la mayor presión al contrario lleva a menos desorden porque tiende a comprimir más el gas bueno y si hacemos la integración entonces nos queda delta S igual a c sub p logaritmo de t2 sobre t1 menos NR por el logaritmo de p2 sobre t1 entonces como les dije hace un rato estas dos expresiones encontradas con las dos los dos diferenciales una función de t y b y otra función de t y p llevan a expresiones de delta S que teóricamente digamos son a ver cómo decirlo en la expresión son diferentes pero el valor es el mismo o sea el delta S calculado por la expresión azul digamos es exactamente igual al delta S calculado por la expresión en rojo y la pueden verificar este igual en estos dos términos y vean a qué llegan a ver si llegan a algo tiene que llegar a una coherencia y una igualdad de los dos lados considerando que es una clase idea en general lo que uno hace es fijarse en qué situación está y ver cuál de las dos ecuaciones es la más práctica por ejemplo en el proceso de volumen constante no me voy a poner a calcular el delta S por la ecuación de abajo si el volumen es constante me voy a la ecuación de arriba anulo el término el segundo término y calculo el delta S con el primer río de sumar es decir considero nada más que el cambio de temperatura y me olvido de lo que puede pasar con la expresión es cuestión de ahí es cuestión de un poquito de práctica y de ver la conveniencia de utilizar una u otra de las ecuaciones bueno entonces terminamos con todo lo que era el desarrollo matemático un poco tedioso pero que nos permitía plantear las variaciones de entropía en función de las variables de estado y dijimos que todo eso era válido para situaciones en las cuales no hubiera ni cambio ni reacción química ni cambio de fase ahora nos vamos al otro caso el caso en el cual haya reacción química como calculamos el cambio de entropía en la reacción química y en particular además después como influye la temperatura empezamos planteando una reacción química cualquiera cuya este quimiotera la estamos planteando así a a moles de A más B moles de B más otros reactivos que puede haber reacciona en forma unidireccional no es un equilibrio para dar C moles de C más D moles de D más otros productos ¿cuánto vale el delta S para esta reacción química? aplicamos el hecho de que la entropía es función de estado y entonces nos va a quedar que esto es igual a la entropía de los productos menos la entropía de los reactivos la entropía de los productos lo podemos escribir como C por la entropía molar de C más D por la entropía molar de D más todos los demás términos y similarmente para los reactivos entonces aparece la entropía molar de cada uno de los compuestos químicos de la reacción que como yo le decía en seguida bueno no sé si hoy pero cuando veamos el tercer principio vamos a poder o vamos a ver que estas entropías se pueden evaluar y en realidad están en tablas bueno pero queríamos saber entonces eventualmente una vez que uno tiene esta reacción química para calcular el delta S lo que tiene que hacer es ir a las tablas y encontrar los valores de estas entropías molares multiplicarlos por los correspondientes coeficientes este que es que es y de ahí saca el delta S de la reacción con este que me tengo ahora queríamos ver cómo influiría la temperatura entonces para poder ver la influencia de la temperatura lo que hacemos es derivar respecto a la temperatura así que en esta ecuación derivamos a la izquierda respecto a la temperatura a presión constante vamos a hacer algo nos queda la derivada del delta S respecto a la temperatura a P y del lado de la derecha nos quedan todos los coeficientes estequiométricos multiplicados por las derivadas de las entropías molares de cada especie respecto a la temperatura a presión constante haciendo memoria eso era C sub p molar sobre T lo que vimos hace un ratito así que en la siguiente línea tenemos que la derivada de delta S respecto a T a P vale el coeficiente C por la capacidad calorífica a presión constante molar de C más todo lo demás de los productos dividido la temperatura y todo eso menos un término similar pero para los reactivos podemos hacer acá denominador común temperatura y entonces arriba lo que nos queda es una cosa que ustedes lo vieron con Jorge en la ley de Kirchhoff o sea la forma que variaba el delta H con la temperatura que es lo que nos queda es lo que llamamos el delta S es esta combinación lineal de capacidad caloríficas morales así que la derivada del delta S respecto a T a P vale delta C sobre T de esta forma si sabemos el delta C podemos ver de qué manera va a cambiar el delta S con la temperatura por ejemplo un delta C positivo implica que el delta S va a aumentar con la temperatura vamos un poquito más allá vamos a integrar esta si esta es la derivada respecto a la temperatura el diferencial del delta S es la derivada por o sea la derivada por el diferencial T así que el diferencial del delta S es la derivada que es la delta C sobre T por el diferencial T y para poder ahí nos queda una ecuación diferencial que para integrar lo que hacemos es del lado a la izquierda integramos entre delta S1 que corresponde a una temperatura T1 y delta S2 que corresponde a una temperatura T2 y del lado a la derecha nos queda justamente la integral entre T1 y T2 del delta C sobre T diferencial T la integral de la izquierda se resuelve en un delta 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 S2 menos delta S1 y la de la derecha si el delta C sub P es constante se puede sacar para afuera y nos queda delta C sub P por la integral de T sobre T o sea delta C sub P logaritmo de T2 sobre T2 así que lo que nos quedó al final es que el delta S a una determinada temperatura va a ser igual al delta S a otra temperatura de referencia T1 más un término una variación que se puede estimar como el delta C sub P multiplicado por el logaritmo del cociente de las dos temperaturas T2 y T1 como esta altura nos podemos haber olvidado aclaramos acá en que condiciones se cumple sin cambio de fase en los reactivos o productos en el rango de temperaturas de T1 a T2 porque si no hay que agregar más términos y presión constante bueno esto nos permite entonces encontrar sabiendo el delta S a una temperatura encontrar el delta S a otra temperatura sabiendo el delta S bueno vamos a hacer una cosita más que justamente nos va a servir en la medida que empecemos a trabajar con el tercer principio esta expresión que tenemos acá arriba si no dice a qué presión es se sabe que es la presión constante pero no dice a qué presión es es una presión cualquiera pero si nosotros nos fijáramos como presión de referencia una atmósfera entonces tendríamos todos los valores correspondientes a una atmósfera serían lo que llamamos entropías estándar así como tenemos la entalpía estándar ¿se acuerdan? una atmósfera o un bar acá tenemos los delta S estándar que los los designamos con un supra cero así que delta cero delta S supra cero sub dos es el cambio de entropía estándar de reacción o sea una atmósfera a la temperatura T2 y el otro el delta S delta S cero supra cero sub uno es el cambio de entropía estándar de reacción a la temperatura T sub y eso es igual entonces al integral del delta C sub P cero sobre T de T acá metimos el delta C sub P para dentro de vuelta por las dudas que cambiara con la temperatura ¿se acuerdan? bueno por ahora esto parece que no nos sirviera para mucho esta expresión que tenemos acá pero la vamos a usar en seguida para eso vamos a meternos con la tercera ley de la toma profe te puedo hacer una pregunta todo este desarrollo que hicimos para reacciones químicas lo hicimos porque era una reacción que no estaba en equilibrio o sea si estaba podíamos usar la definición de ese la definición siempre no es para personas claro si tenés que encontrar un proceso en equilibrio que te lleve de los reactivos a los productos ok o sea el proceso real no es no es no es reversible no ocurre espontáneamente pero vos tenés que encontrar una forma un camino reversible para llevar para ir de los reactivos a los productos entonces en ese sí podés calcular el detalle como por la definición bueno gracias la tercera ley de la termodinámica sigue siendo como la primera y la segunda un postulado y sigue basándose en una un hecho experimental la gran diferencia que tiene es que el hecho experimental no es algo conocido por todo el mundo el primer principio se basa en el hecho experimental de que la energía no se puede crear o destruir el segundo principio se basa en el hecho experimental de que hay procesos que ocurren espontáneamente y otros son imposibles pero la tercera ley se basa en cosas mucho más científicas como el valor de las fuerzas electromotrices de las pilas y cosas por el estilo entonces en realidad no no hay una no es no es fácil plantearlo como lo evidente la tercera ley lo que nos va a permitir es encontrar una referencia como dice acá para el cálculo de la entropía de las distintas sustancias y el enunciado lo hizo Planck en 1903 hace un poquito más de 100 años y y dice que la entropía de una sustancia pura perfectamente cristalina es cero en el cero absoluto de temperatura creo que eso no es evidente para nadie no sé no podría decir claro a cero Kelvin si pensamos en términos de desorden a cero Kelvin el desorden se debe ir amainando amainando hasta que quede todo quieto es lo más que se me ocurre a mí como hecho experimental para justificar el tercer principio ahora lo importante es que es lo que dice lo que está diciendo es que si tenemos una sustancia pura que acero Kelvin es perfectamente cristalina es decir que no tiene ningún primero que es cristalina y segundo que ese cristal es perfecto no tiene ningún defecto entonces podemos decir que el entropía va de cero y ahí ya tenemos marcado un valor absoluto de la entropía para la sustancia de una manera muy distinta que los hechos termine sirviendo igual es muy distinto conceptualmente esto que lo que se hace con la entalpía nosotros decimos bueno la entalpía los elementos en sus estados estándar vale cero la entalpía vale cero pero en realidad el valor de la entalpía no lo conocemos por convención decimos que vale cero y eso nos conviene justamente nos asusta práctico para acercarnos pero estrictamente el valor de la entalpía no lo conocemos el valor de la energía interna no lo conocemos pero acá sí acá nosotros estamos diciendo que el valor de la entropía el valor absoluto de la entropía lo podemos conocer y por qué podemos conocerlo en cualquier situación porque una vez marcado el valor a cero Kelvin a partir de ahí podemos ir viendo cuál es la variación del valor de la entropía si cambiamos la temperatura si cambiamos la presión teniendo en cuenta la derivada correspondiente que ya calculamos por ejemplo en la aplicación de la tercera ley como dice acá tenemos un sólido a cero Kelvin y una presión P y lo llevamos a una temperatura T y una presión P ¿cuánto vale la variación? bueno tenemos que aplicar la derivada entonces el delta S entre la entropía a cero Kelvin de ese sólido y la entropía a T de ese sólido fíjense que acá ya son entropías absolutas es igual a la integral entre el valor de temperaturas de cero Kelvin y el valor T de la derivada de la entropía respecto a la temperatura sepso de T por influencia T si nosotros evaluamos esta derivada de la derecha podemos calcular el valor de la variación y si el sólido a cero Kelvin es un cristal perfecto la entropía vale c por lo tanto en ese caso que está escrito acá la entropía del sólido a la temperatura T es igual a la integral de la derecha que tiene un valor determinado para evaluar esta integral vamos a tener un problemita acá cerca de cero Kelvin porque esto si dijéramos como estamos diciendo hasta ahora el c sub es constante lo sacamos para afuera entonces esto nos queda la integral del T sobre T el logaritmo neperiano de T sobre T sobre T inicial abajo nos va a quedar cero Kelvin nos quedaría un cociente sobre C entonces para evaluar esta integral no es tan directo a temperaturas muy bajas acerca de cero Kelvin la integral se evalúa de una manera numérica con expresión experimental para el valor de la derivada entonces entre cero y cero con algo se evalúa esa variación en una forma numérica y a partir de esa temperatura ligeramente superior a T y la temperatura perdón ligeramente superior a cero y la temperatura T ahí si podemos aplicar esta integral tal cual no importa demasiado el hecho es que se puede calcular la integral y por lo tanto tener un valor de la entropía si la presión vale una atmósfera entonces tenemos la entropía estándar de esa sustancia a temperatura T y nuevamente lo que uno encuentra en una tabla es el valor de esto generalmente a 25 grados para cada una de las sustancias entonces como encuentro el valor de la entropía estándar de un líquido por encima del punto de fusión tengo que ver toda la variación de la entropía desde cero Kelvin hasta la temperatura que tiene ese líquido entonces primero tendríamos un primer término que daría cuenta de la variación de la entropía por el calentamiento del sólido eso lo podemos evaluar como la entropía entre cero y la temperatura de fusión del C sub P del sólido C sub P estándar debido a la temperatura de diferencia T cuando se termina de fundir ahí podemos hacer un cambio de fase reversible de sólido de sólido de sólido a líquido y entonces el delta S correspondiente va a ser el delta H de fusión estándar dividido la temperatura de fusión cuando se termina de fundir entonces lo que tenemos es un líquido que tenemos que calentar hasta la temperatura T entonces ahí tenemos otra integral desde la temperatura de fusión hasta la temperatura T y lo que tenemos que cambiar es S sub P porque ahora es S sub P del líquido a una atmósfera por lo tanto S sub P cero del líquido entonces estos tres términos nos permiten calcular el valor final de la entropía a esa temperatura ¿qué pasa si vamos más allá en la temperatura y el líquido se convierta en gas? y bueno hay que seguir agregando términos en este caso la entropía y el gas son una temperatura la entropía estándar del gas a una temperatura por encima del punto de ebullición tendría un primer término que sería igual al que había anteriormente por lo tanto el calentamiento del sólido después el delta S de fusión después tendríamos el calentamiento del líquido desde la fusión hasta la ebullición o sea el cambio de entropía debido a ese calentamiento entonces tenemos la integral entre temperatura de fusión y temperatura de ebullición del C sub P del líquido sobre T diferencial T terminó de calentarse es decir se llegó a la temperatura de ebullición terminó de calentarse todo el líquido pasamos en forma progresiva el líquido a vapor entonces ahí tendremos un delta S de vaporización dado por el delta H de vaporización estándar sobre la temperatura de ebullición hecho ese de paso también la temperatura de ebullición es la normal porque es una normal terminó de evaporarse todo el líquido nos queda el vapor o el gas como la que quisiéramos llamar y la variación de entropía ahora la calculamos como la integral entre temperatura de ebullición y T y tenemos que tener en cuenta ahora se supe el gas se supe dividido T en C bueno todo esto nos permite entonces calcular entropías de distintas sustancias y ver también si uno tiene el valor de la entropía 25 grados y lo quiere a 200 bueno entonces tiene que ver qué cambio de fase tiene la sustancia entre 25 y 200 y calcular las distintas variaciones de entropía que están incluidas en esa variación de temperatura bueno para terminar vamos a ver este ejercicio también lo voy o la próxima son cuatro y cuarto vamos a dejar este ejercicio para para después esto creo que es para creo que ahora el viernes creo que tiene ya una clase de ejercicios y y después sería la clase la clase de teoría disculpen no recuerdo bien el calendario ahora si la próxima son de clase de ejercicios creo que sí creo que ya también clase de ejercicios del segundo principio y y después quedaría nada más que este ejercicio para ver y también seguiría la clase de ejercicio no sé si me quieren preguntar algo si yo te quería preguntar profes si podés recordar en qué condiciones se cumplen las ecuaciones de Maxwell que vivimos hoy sí me feliz